Cierro con tus comentarios, tus opiniones, tus reflexiones, Manuel Aranda. Sí, Vicente, pues mira, me vienen a la mente algunas reflexiones precisamente en torno a eso. Dijo Paco y dijo perfectamente bien. Esta gente le apostó durante muchos años y les funcionaba a que tenían a un pueblo adormilado. Éramos un pueblo en términos generales que no reaccionaba la gran mayoría como debía haber sido para poder ir en pos de una verdadera democracia y permitimos que por años se nos tuviese el pie en el pescueso, permitimos que una ingeniería, que una maquinaria corrupta electoral perfectamente bien diseñada, perfectamente bien aceitada, funcionara y nos tuviera oprimidos. Pero eso, como todo, tiene un ciclo y tiene un fin. Ya lo tuvo, lo tuvo, debe haber tenido desde 1988, Vicente, lo sabemos perfectamente bien. Desafortunadamente, pues esta gente no es de la que se deja vencer fácilmente. De hecho, la victoria del 2018 del presidente López Obrador se logró gracias a que fue tan abrumadora, y lo sabemos también perfectamente, tan abrumadora la cantidad de votos, la victoria, que no había manera, no había manera simplemente de que ningún fraude electoral pudiese operar o ya hubiese tenido que llegar a condiciones incluso de violencia. Entonces, es una conquista que hemos logrado con base en mucho esfuerzo, con base en concientización, y el pueblo de aquellos entonces ya no, el pueblo mexicano en aquel entonces, no es el mismo desde ahora, Vicente. No es el mismo, Paco, tú lo mencionaste. Ahora es un pueblo mexicano mucho más informado, mucho más consciente, lo dice el presidente López Obrador también, mucho más politizado, y parte de esa reflexión, Vicente, y no es darle coba sin censura, porque no es solo sin censura, son también muchos otros medios, pero nosotros que estamos aquí, estamos siendo parte de aportar cada día un granito de harina para poder lograr esa concientización en buena medida gracias a este tipo de programas que están desnudando la realidad, que hacen ver las cosas como son, que no permiten que haya la plena facilidad y la plena libertad de sin y casos, como este tipo, el candidato a la gobernatura en Puebla por parte del PAN, Eduardo Medina, apostándole a que la gente sea pendeja porque... Rivera, Rivera, Rivera. Ah, Rivera, perdón. Bueno, igual de cabrones, Eduardo Medina Mora y Eduardo Rivera. Nos traicionó el subconsciente, pero a eso le apuestan, o sea, pero que la gente se dé cuenta, lo que está haciendo este tipo es escupirle a la gente en la cara, es un escupitajo, es un insulto, es estar apostando a... te estoy viendo la cara de idiota, a ti que me escuchas, tú que estás ahí sentado, créeme, las tarugadas que te estoy diciendo, oye, espérame, no, si yo sé que tu gobierno estuvo mal en esto, en esto, en esto, en las cifras que tú acabas de mencionar, que el panismo ha sido extremadamente abusivo y corrupto en Puebla, como en todo el país, ¿cómo me quieres decir que ahora tú vienes a solucionar las cosas y escribiendo temas tan estúpidos como el querer decir que la campaña, o perdón, las acciones de seguridad de López Obrador, como abrazos y no balazos, no funcionan como si abrazos y balazos significara que las policías o el ejército simplemente no accionen en contra de las bandas delictivas. Si lo hacen, lo que nadie les explica a veces a estos tarados, o lo saben y se hacen tarugos, es que abrazos y balazos significa estar cuidando principalmente a los jóvenes, que son los que han estado alimentando como carne de cañón a las bandas delictivas, y que al estarlos cuidando, procurándoles becas para que puedan estudiar, programas para que puedan trabajar y tener una profesión, los alejan de eso, a ese tipo de cuidados y de apapachos, eso es a lo que se refiere el presidente López Obrador claramente, y lo ha explicado, cuando habla de abrazos y no balazos, no se refiere a que no se enfrente con toda la fuerza cuando se necesita a las bandas delictivas, lo tergiversan, lo modifican de manera perversa, y quieren con eso seguir engañando a la gente e insultándola, no es así, y la gente está despertando, ya no nos pueden insultar con la mentira como lo hace este tipo ahí en Puebla, ni podemos seguir soportando este tipo de políticos mentirosos, y quieren mantener una, y desarrollar una campaña política con base en cosas que verdaderamente ni su, no sé quién puede creer, ya mejor me lo reprimo. Oye, mi querido Manuel, ¿en dónde te puede apoyar, en dónde te puede buscar, en dónde te puede encontrar la audiencia sin censura? Como siempre, mi querido Vicente, tenemos voces libres en Facebook, voces libres en Facebook, y por supuesto, arroba Aranda Montero en X, antes Twitter, arroba Aranda Montero, ahí está, en el cintillo, en la parte de abajo, y bueno, pues contento de estar aquí, poder compartir un orgullo también con el maestro Paco Cruz, y ojalá te puedas dar una vuelta por acá, por Hidalgo, mi querido Vicente, antes de los comicios, también estarían interesantes algunas entrevistas. Claro que sí, maestro, claro que sí, te mando un abrazo, Manuel, y nos ponemos, nos ponemos de acuerdo, maestro Paco Cruz, el querido Paco Cruz, como siempre, yo pido el respaldo, para quienes arriesgan el pellejo, y escriben sus libros, sus investigaciones, como el querido Paco Cruz, ¿cómo podemos demostrarle, demostrarle nuestro agradecimiento, nuestra admiración, buscando sus libros, Las Damas del Poder, es su más reciente libro, y el penúltimo, García Luna, El Señor de la Muerte, y obviamente, buscándolo en redes sociales, en donde anda bien activo, mi querido Paco. Vicente, mira, nada más antes de que, primero, un abrazote a Manuel por cumpleaños, otro a ti de fin de semana, pero mira, lo que hace Eduardo Rivera, con esa declaración del niño, del asesinato, del niño, en Tabasco, es no solo lucrar, con la tragedia, no, está más allá de eso, por más de 70 años, el PRI y el PAN, nos engulleron, en un mar de mentiras, nos engulleron, y les creímos todo, porque nos metieron miedo, lo que hace Eduardo Rivera, es una técnica, que conocen, hace más de 70 años, meter miedo, nos está metiendo miedo, con lo del niño, y está lucrando, con la tragedia, este país, se levantó, en el surrealismo, así lo levantaron, el PRI, lo levantó el PRI, así lo aceptó el PAN, así que, vivieron, o vivimos, siete décadas, en una política, de degradante sumisión, y piensan, que somos los mismos, Vicente, no, el miedo, ya lo dejamos hace mucho, el miedo, lo dejamos atrás, pero, eso lo tenemos que demostrar, el 2 de junio, Vicente, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez, en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez, en Facebook, te mando un abrazote, a Manuel, por su cumpleaños, y nos vemos el lunes, Vicente, ya estamos, el lunes vamos a estar, a seis, a siete días, a seis días, de las elecciones, que van a marcar, la historia de este país, Vicente. Claro que sí, mi querido Paco, estamos también, puestos para dar la cobertura, alternativa, e independiente, desde esta trinchera, gracias Paco, gracias Manuel, estamos al pendiente, que pasen excelente tarde.